Bueno, tenemos una fuente acá de poder que es de una Van Gogh, de un equipo, una PC, todo en uno. Y gracias al asesoramiento de Guillermo vamos a resolver este problema. Es una fuente conmutada que tiene una salida de, como vemos, 12V por 4,2V. Vamos a proceder a probar los componentes desde el primario, desde la entrada de 220V, hasta la salida, que nos deberían salir las tensiones suficientes para poder prender el equipo. Ya se sacó la bobina, se soldó, ahí está, una bobina de entrada. También es la pasta que tenía, bueno, ahí estamos viendo. Y vamos a proceder a medir todos los componentes y verificar cuál no está funcionando. Vamos a proceder a medir. Gracias por ver el video.